Vamos a ver la voz del hincha que también se hace presente para poder preguntarle al profesor Mauricio Soria. A ver, nos dice por acá Milo Ronald, ¿por qué le dicen que es rígido como DT? ¿Qué pensamiento tiene al respecto de eso? Dice el profe. ¿Por qué me dicen que soy rígido? Rígido es. Bueno, yo creo que es porque a mí me gusta primero el orden, la limpieza y la puntualidad. Que creo que son las bases de la disciplina. Si uno tiene un lugar bien ordenado o sus ideas o lo que va a ser bien ordenado. Si uno tiene un lugar bien limpiecito, bien prolijo y si es puntual para hacer todas las cosas, creo que va yendo bien. Entonces, lamentablemente a mí me desacomoda mucho que hayan jugadores o gente que no esté del mismo modo tratando de llevar para adelante las cosas. Muy bien, ahí está entonces respondida la pregunta. Tenemos otras que decía que se lo extraña también dirigiendo y si está en sus planes volver a dirigir, profe. Sí, claro, vamos a intentar dirigir. Por ahora todavía estoy con algún problema familiar que tengo que atender y después de retornar de ese problema yo creo que vamos a estar ya dispuestos. Gracias entonces por responder a la voz del hincha. EGLE SPORTS EGLE SPORTS EGLE SPORTS